¡Guerrero! La noche que reunió la fiesta Tradición, Bailes, Cultura y Sabor de las ocho regiones de Guerrero, la gobernadora dijo que el compromiso es seguir como punta de lanza del turismo nacional con nuestro Triángulo del Sol. El compromiso es seguir como punta de lanza del turismo nacional con nuestro Triángulo del Sol, que ya lo conocen, Acapulco, Siguatanejo y Taxco, pero también con todas las posibilidades de nuestros mares y de nuestras montañas. Con toda la fuerza de nuestra historia y con la inmensidad de nuestra cultura. Ante la presencia de tour operadores mayoristas, agentes de viaje, asociaciones de turismo y representantes del sector nacionales e internacionales, la jefa del Ejecutivo Estatal agradeció a Shane Bampardo y a su equipo de trabajo toda la labor que realizaron en este 2023, que deja muy en alto el nivel para las siguientes ediciones. También destacó la relación histórica de hermandad y solidaridad que hay entre la Ciudad de México y Guerrero. De la misma manera, agradeció el apoyo y compromiso del Secretario de Turismo Federal para continuar con este trabajo en favor de Guerrero. Añadió que busca hacer de Guerrero de la Ciudad de México y de todo nuestro país el destino favorito del mundo. Salgado Pineda invitó a los asistentes a ser partícipes de la próxima edición del Tianguis Turístico, que regresa al lugar que lo vio nacer. Los esperamos con calidez, así como somos todas las y los guerrerenses. Los esperamos con mucho entusiasmo a Guerrero, que es el hogar del sol. Nos vemos en el 2024 en Acapulco. En su participación, el Secretario de Turismo Federal expresó sus mejores deseos para que la 48ª edición del Tianguis Turístico México 2024 sea otro gran acontecimiento que impulse a nuestro sector, de tal manera que siga siendo motor de desarrollo económico y fuente de bienestar social, por lo que confió en que los organizadores sabrán llevar a buen puerto esta encomienda. Acapulco posee una amplia infraestructura turística, inmejorables atractivos, una capacidad de organización ya probada y experimentados empresarios y prestadores de servicios que le darán soporte como destino. Dijo a la vez que ofreció el respaldo del gobierno federal. También anunció que el próximo mes iniciarán los trabajos para comenzar con los preparativos correspondientes. En tanto que la jefa de gobierno agradeció el apoyo de todos los que participaron en esta edición y expresó su beneplácito al hacer la entrega de la estafeta a la gobernadora Evelyn Salgado. Recibimos de Evelyn de Acapulco el año pasado esta estafeta y hoy con todo orgullo le regresamos la estafeta al hermosísimo Estado de Guerrero. Los asistentes a esta ceremonia degustaron platillos y bebidas representativos de Guerrero como cócteles de camarón, tostadas de ceviche, bolillo con relleno, tamales y mezcal. Además de artesanías y bailes guerrerenses como la iguana, chilenas, tlacololeros, la danza de los apaches, yopes, el poquilín, entre otros. Se presentaron los artistas guerrerenses Cuitla Vega y la agrupación Los del Sabor. Asistieron el subsecretario de Turismo Federal Humberto Hernández Jadad, la secretaria de Turismo de la Ciudad de México Nathalie Desplaz, la presidenta municipal de Acapulco Avelina López Rodríguez, el secretario de Turismo de Guerrero Santos Ramírez Cuevas, el presidente de Canaco Servitur Héctor Tejada Char, entre otros.